Hola a todos, soy Ben Sabel aquí, y estoy aquí, con un nuevo video. Este domingo será el evento Extreme Rules, y el tercer pay-per-view en que las marcas de Raw y SmackDown se unen. Y siendo la décima edición de este pay-per-view, digo que la verdad no me llama mucho la atención, pero siento que si se maneja de una muy buena forma, podría ser uno de los mejores pay-per-views del año. Así que esta vez les presento mis predicciones para WWE Extreme Rules 2018. Sin nada más que agregar, comencemos. Empecemos con el kick-off del evento, siendo esta vez la lucha entre The New Day vs. Sanity en una lucha de mesas. ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha está en el kick-off? Esto en mi opinión es una mala jugada por parte de WWE, ya que pienso que estos dos equipos nos podrían entregar una gran actuación en el ring, y además con la estipulación siento que sería muy interesante esta lucha. Entiendo que WWE quiere que los fans también vean los kick-off poniendo luchas como esta. Esperemos que no sea una de las típicas luchas del kick-off que WWE pone de relleno antes de que empiece el evento. Los ganadores aquí serían el equipo de Sanity, ya que pienso que deben de ser una gran fuerza dominante en la división de parejas de SmackDown, aunque siento que se volverán a enfrentar contra The New Day en el SmackDown vs. Extreme Rules. Pero mientras tanto, Sanity debe de llevarse la victoria. Vayamos a la lucha entre The B-Team vs. The Woken Warriors por los campeonatos de parejas de Raw. No sé qué está pasando aquí. Siento que en Raw ha empezado una era muy oscura en la división de parejas, ya que los únicos que podríamos decir que valen la pena son The Woken Warriors y The Authors of Pain. Mientras tanto, todos los demás equipos son jovers y luchadores sin planes. Esto me hace recordar a la época más oscura de la división en parejas de WWE, cuando equipos como Santino Marella y Vladimir Kozlov eran los campeones en parejas. Y tengo mucho miedo de que esto vuelva a suceder si es que The B-Team se lleve la victoria. A mí no me gusta que The B-Team presume que tenga una racha de victorias, cuando antes de eso eran solo los sacos de papas del roster de Raw. En mi opinión, Hardy y Wyatt deben de retener los títulos de parejas hasta Summerslam, donde quizás los Authors of Pain se lleven la victoria y los títulos, y además terminar el reinado de The Woken Warriors, ya que no me gusta en lo absoluto. El siguiente combate sería entre Constable Corbin y Finn Balm. Si me lo preguntan, me gusta el personaje de Constable Corbin. Siento que es un personaje parecido al de Corporate Kane, pero con el propio estilo de Corbin. Además, siento que deberían hacer grandes cosas con él aprovechando este personaje que tiene, pero no ponerlo ante alguien que necesita desesperadamente una victoria en un pay-per-view como lo es Finn Balor. Siento que Corbin no debería luchar en este pay-per-view, y que Balor necesita ir a otro combate, pero ni modo, los combates ya están hechos, así que no puedo cambiarnos. Sobre el resultado, es más que obvio que Finn Balor necesita esta victoria, porque la hemos visto perder en todos los pay-per-views de WWE en este año. Solo espero que, aunque no tenga estipulación esta lucha, espero que sea buena. La siguiente lucha sería por el campeonato de mujeres de Raw, en un Extreme Rules Match, donde Alexa Bliss se estaría enfrentando en contra de Nia Jax. Pero qué desperdicio. La verdad, no puedo creer que WWE esté dejando que Alexa Bliss y Nia Jax vayan a tener otra lucha, donde esta vez es una mala idea que sea una Extreme Rules. Y viendo el rumbo que esto está tomando, parece ser que tendremos una lucha candidata a una de las peores luchas del 2018. Tomemos como ejemplo la lucha entre Paley vs Alexa Bliss, una lucha malísima y que casi ni usaron el palo de Kendo. Ahora acabemos esta lucha, pero esta vez pongamos a Nia Jax y más objetos que agarrar. ¿Y ven cómo el escenario de esta lucha parece ser que ni siquiera será bueno? Si ambas nos ofrecieron dos luchas mediocres en WrestleMania y Backlash, no veo que esta vaya a superar a estas luchas como la mejor. En fin, la ganadora obviamente será Alexa Bliss, ya que definitivamente va a ser la cara femenina de Raw por mucho, pero mucho tiempo. El siguiente combate será Shinsuke Nakamura vs Jeff Hardy por el campeonato de Estados Unidos. Sinceramente no me ha gustado esta rivalidad, nada más que si no hubiese sido por el perro que mordió a Nakamura, esta rivalidad sería muy psicológica. Me gustaría que Jeff Hardy ganase esta lucha, pero considerando que Nakamura ha perdido mucho estos últimos meses, pienso que Shinsuke Nakamura saldrá como ganador y nuevo campeón en Extreme Rules. Algo que también quiero decir es que me hubiese gustado que tuviera una estipulación a esta lucha, como por ejemplo un Steel Cage, y no dársela a la siguiente lucha que hablaré, pero como dije, Nakamura debe llevarse la victoria. Luego seguiría la lucha entre Kevin Owens vs Braun Strowman en un Steel Cage Match. Esta lucha es solo un chiste. Sabemos todos, pero todos, que el ganador aquí será Braun Strowman, y es totalmente innecesaria la estipulación del combate. Si no hubiesen puesto esta estipulación, sería la misma cosa. Owens estaría escapando de Strowman, mientras Strowman persigue a Owens. Esta lucha en mi opinión es bastante innecesaria para el cartel, pero considerando que ya todos los pay-per-views durarán 4 horas, pues es obvio que pondrán muchísimo relleno. Así que no hay sorpresa para nadie que Strowman va a ganar aquí. El siguiente combate será por el campeonato de mujeres SmackDown entre Asuka vs Carmella. La verdad, no me llama para nada la atención esta lucha. Siendo sincero, toda la rivalidad entre Asuka y Carmella ha sido una basura. Esta rivalidad simplemente hace a Asuka como si no la tomaran en serio, y que James Ellsworth regresó para ayudar a Carmella después de que Carmella lo humillara, lo golpeara y lo pateara en segmentos del año pasado. No tuvo sentido que James Ellsworth regresara de esta forma, y con todo lo que acabo de decir, pienso que es hora de que le quiten el título a Carmella, y que se lo den a Asuka para que la campeona pueda ofrecer buenas luchas. El siguiente combate sería entre Roman Reigns vs Bobby Lashley. Esta rivalidad debo decir que me gusta y me disgusta. Me gusta porque veremos una lucha de ensueño entre los dos, y también me gusta porque los dos quieren probarse mejor que el otro. Pero me disgusta que esta lucha sea totalmente monótona. Cada semana veíamos las mismas promos y los mismos careos entre ellos dos. En mi opinión personal, la victoria se la debe llevar Bobby Lashley. Este es su segundo feudo desde que regresó a WWE, y es lo que WWE debe de hacer con Bobby Lashley, y por lo menos quitarle el maldito título universal a Brock Lesley. La siguiente lucha es por el título intercontinental entre Tove Ziggler vs Seth Rollins en un Iron Man match de 30 minutos. No sé ustedes amigos, pero esta lucha la veo como contendiente de lucha del año. Pienso que esta rivalidad se ha desarrollado bien y que ha tomado un muy buen camino, hasta incluso involucrando a Drew McIntyre, lo cual eso es muy bueno. La verdad, esta lucha tiene todo mi apoyo para hacer de la mejor de la noche, y el resultado es uno que la verdad me gustaría ver. Dove Ziggler, en mi opinión, está haciendo un buen papel como campeón intercontinental, y la verdad me gustaría que derrotara a Seth Rollins para que Rollins vaya por el campeonato universal de Brock Lesnar. No sé cómo le vayan a hacer, pero en mi opinión, Ziggler deberá tener el campeonato. La siguiente lucha sería la lucha entre The Bloodgeon Brothers vs Team Hell No. Esta lucha es una de las luchas que todos esperan por el factor nostalgia. Siento que la rivalidad pudo ser mejor llevada, pero en mi opinión, fue una buena forma de reformar a Team Hell No. Los ganadores de esta lucha, en mi opinión, serían Team Hell No, se convertirán en los nuevos campeones de parejas de SmackDown. Y por último, el evento principal, que tal vez no sea el evento principal, pero yo espero que sí sea, entre Rusev y AJ Styles por el campeonato de la WWE. Siento que esta lucha debió haber tenido una lucha de rendición, ya que como Rusev tiene el movimiento de The Ackley como su finisher, y Styles tiene como movimiento característico el Kelf Crusher, por eso pienso que se puede hacer así. Y espero que WWE tome la decisión correcta y por fin le den el prestigio que Rusev merecía desde un principio siendo el nuevo campeón de la WWE. Y qué mejor manera que hacerlo en Extreme Rules, donde ya casi alcanza su coronación. Styles debe de perder cuesta lo que cueste, pero no debe rendirse, ya que considero que dejaría mal a Styles, y seguirían con otra rebacha en un futuro. Pero sí, mi predicción va para Rusev. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!